Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Foro 37, es un reencuentro muy bonito porque ya habíamos dejado de venir por acá, pues bueno, cuestiones de agenda, pero otra vez estamos retomando en esta ocasión el Foro 37, gracias a la invitación de la misma administración, a la invitación de este grupo cultural K, ¿sí? Y pues bueno, también este nuestro amigo Juan, ¿sí? Pues bueno, pues aquí vamos a estar haciendo esta promoción para que la gente venga a ver esta obra de teatro. ¿Quiénes son todos? Y ahorita vamos a hablar rápido de la obra. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea Méndez. Yo soy Juan Manuel Raygoza. Yo soy Dana E. Seller. Rosendo Gasbell. Hola. Ya corregí. Luego acá tenemos Jorge Arizmendi, Abel González. Minerva Velasco. Y Jorge Plosh. Y pues bueno, ya ven la cantidad de elenco que tenemos aquí y pues vamos a decirle al público rasgos de esta obra y pues bueno, animarlos a que vengan esta temporada, ¿no? Así es, bueno, pues fotógrafo de Perros Muertos, es un texto de Alan Márquez Lobato, un dramaturgo baja californiano, y estamos muy contentos nosotros en Backstage Producciones y Talento porque pues nos confía el texto y Abel decide hacer este montaje y pues estamos aquí todos los miércoles de septiembre y octubre, 8.45 de la noche. Muy bien. Es un horario un poco especial porque es un poco tarde, pero lo amerita el tema, ¿verdad? Sí, no es un tema fácil, es un tema oscuro, es un tema denso, es un tema pues muy actual, ¿no? Y que duele bastante en la sociedad, entonces por eso es un poquito tarde también. Para darle también a la gente oportunidad de que llegue después de trabajar y que venga y se den una vuelta, es un tema de verdad muy actual, muy triste, ¿no? Porque sucede todos los días y a veces ni cuenta nos damos. Estas cuestiones de las personalidades, de las decisiones, de las formas de vivir, ¿sí? Y luego en el estilo que lo presentan, digo, más se acentúa y más pone a pensar a la gente porque yo creo que en algún momento la vida se ve así, se ve oscura, ¿verdad? Me gusta la oscuridad, me gusta la oscuridad y poderlo llevar a escena bajo la dirección del señor Abel. La dramaturgia de Alan Márquez ha sido para mí todo un viaje porque en compañía de todos mis actores, de todos mis compañeros actores, logro pues un montón de sensaciones que como actor es delicioso pues lograr interpretar. Bien, y bueno, señor director, ¿qué dice el dramaturgo de esta propuesta? Si conoces algo de la opinión de él. Sí, de hecho este montaje nosotros lo hicimos ya hace algún tiempo allá en Baja California, tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña gira en el norte y lo montamos acá y hace menos de un mes estuvo por acá Alan, nos visitó en algunos ensayos, hicimos unos ejercicios cinematográficos, también que de repente salen en escena y está muy contento con el resultado, ¿no? Porque es una apuesta completamente diferente a la que ya habíamos logrado y ver el trabajo desde otra perspectiva pues siempre es este halagador para los dramaturgos que quieran ser montados y que aparte de todo tengan la invitación para poder venir y ver el trabajo pues es más rico para para nosotros también porque escuchamos de viva voz su pensar, su sentir acerca de lo que se escribió en su momento y más este texto porque tiene mucho que ver en un principio con situaciones personales y después de cinco años sale a la luz el texto, me lo muestra y le digo hay que hacerlo, ¿no? Estábamos en nuestra oficina en aquel tiempo y llegó con los papeles y me decía oye pero pues es que no sé, lo animamos, se logró y entonces pues empezamos a trabajar teatro juntos, ya habíamos hecho por ahí un par de películas antes y pues nada, ¿no? Muy contentos de poder estar acá en Foro 37 con todo este gran elenco que la verdad pues cada día pone de su alma aquí en el escenario, en casa trabajando constantemente para que el público pueda disfrutar de un buen proyecto y se lleve un buen sabor de boca, ¿no? Eso es interesante porque bueno ya con el antecedente que nos das, toda una idea cinematográfica, trasladarlo ya después a texto dramático, a texto de escena, pues bueno, debe de llevar algo de adaptabilidad en el actor, ¿no? Este, ¿cómo te sientes porque como personaje? Porque veo que hacerla de narrador y hacerla un poco de la conciencia tiene que ver mucho con esto, ¿no? Bueno, pues yo la verdad lo he disfrutado mucho porque es como estar moviendo los hilos de todos los personajes, entonces es esa parte oscura del protagonista, esa cosa que veo, todo el mundo tenemos esa voz con la que estamos siempre hablando, dialogando, entonces estar encarnando esa voz, pues aunque él esté sufriendo, pues yo me estoy divirtiendo un poco de lo que está pasando, entonces es rico a nivel actoral desarrollarlo, ¿no? Así de esa manera, lo disfruto. También hay una idea de vestuario, ¿no? Porque hay toda esta recreación entre el pasado y entre el presente, ¿no? Y creo que tú llevas uno de los vestidos, si no el más vistoso, el más futurista, me parece. Sí, pues bueno, mis personajes juegan un poquito con la sensualidad, la danza, este, todo eso, a mí la verdad me gusta mucho porque es la primera vez que yo estoy en una obra de teatro con música, con estos hermosos actores y este, música en vivo, este, teatro y danza. La verdad, esta experiencia ha sido como muy padre para mí y la he disfrutado mucho, ¿no? Entonces esperamos que hayamos capturado algo al público. Y pues bueno, vamos a invitar al público, sí, este, vamos a decirle cómo está la temporada, repetirle las fechas, el horario y hasta cuándo. Claro que sí, los esperamos a todos en Foro 37, todos los miércoles de septiembre y octubre a las 8.45, aquí los esperamos para que vengan a reflexionar un poquito sobre su vida. Y pues bueno, ¿te sabes redes sociales? Pues ahorita en redes sociales, en Facebook está como Foro 37 y Backstage Producciones, son las redes sociales donde pueden encontrar la promoción de, tanto del foro como de esta maravillosa obra. Exacto, es lo que iba a decir, todos los martes, todos los martes tenemos dos por uno, pueden comprar sus boletos el día martes y le invitar a alguien por el precio de uno. Aquí van a estar bien. Así que amigos de Articultura TV, aquí está la propuesta, no la dejen pasar, sí, agradecemos nuevamente a todas las personas que intervinieron para que nosotros estemos aquí en esta función y con mucho gusto y con mucho agrado puedo decirles que van a pasar un buen rato entre el misterio, entre el deseo, porque yo siento que sí hay un deseo, si yo lo sentí yo creo que mucha gente del público va a llevar algo de ese deseo, sí, porque si en algún momento el deseo de la muerte no es privativo, así que ahí se las dejo y vengan, vengan a ver si es cierto que lo que digo yo tiene algo de razón. Nos seguimos viendo, hasta la próxima. Adiós chicos, adiós.